¡Suscríbete! Y ya sabes. Señores, el señor Ramis quiere estar solo. Ramis. ¿A esto usted le llama venir solo? Ah, si un hombre tiene muchos amigos, es difícil estar solo, hermano. En realidad, si tienes muchos enemigos, es difícil estar solo, Ramis. Entonces, di lo que tengas que decir y vete. Y te dejaremos solo, hermano. No, tranquilo, vamos a hablar. Ahora, Ramis. Ramis, empiezo a conocerlo un poco. Me da vueltas y vueltas. Usted es un hombre duro. Es el hombre más duro que he conocido. Muchas gracias. Y también es él. Ese tipo es un demonio. Ustedes dos, ahora unidos contra mí. Nadie apostaría por mí. Eso es cierto, hermano. Tenía a bajar. Después de luchar por salvarme el cuello, y cuando ponía mi cabeza en la almohada, yo pensaba en ella, Ramis. Y la perdí. Tenía tefo. Tefic. Él me comprendía. Aunque nos metiéramos en problemas, él me entendía. Era un buen amigo. ¿Y ahora qué queda, hermano? Ahora no queda nada. Así que ahora estoy solo. Contra usted. Todos se reirán de mí. No soy tan inteligente, pero... tampoco soy tan tonto. Ustedes dos... acabarán conmigo. ¿No es cierto? Es cierto. Ser un poco loco es bueno, pero... en fin. En algún punto... debería parar. Debería aceptar lo que me dan... y largarme de aquí. ¿No es cierto? Claro que sí. Vine precisamente por eso. A aclarar las cosas. No iré a ninguna parte. Y tampoco le entregaré a Tefo. Y no haré ningún trato. Ponga en la mesa todo lo que tenga. La primera vez que lo vi... ¿Qué me dijo? Me dijo... Un hombre hace lo que quiere, donde quiera. Entonces es todo, tío. Hasta la muerte. Hasta la muerte. El hombre hace lo que quiere que soñe. No hay un hombre. En un hombre... y no hay un hombre. Y no me dijo. Debería a la muerte. Y no tengo una fecha. No hay un hombre. ¿Cuál es tan... ¿Cuál de un hombre? ¿Cuál es un hombre? ¿Cuál es un hombre? y puede ser el momento en el que se quedó por la muerte por la muerte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver la Because! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta de llegar a ti! ¡Vamos a bajar del tren! ¡¿Qué es lo que está pasando? ¿Las ahora están juntos? ¡No, de hoy! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Ya, Riham! ¡Susqueme! ¡Túfez no lo dejó! ¡No están juntos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una imagen que ya que no se llenaste Si nos regresamos a la presa, nosotros podemos dejar sacarnos un grupo entonces no sólo estáis ¡Suscríbete! ¡Dónde estés! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!